Aléjate de mí, no quiero que me quieras Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza ya deberás En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de afición es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego si recorres dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo De dicha y dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Voy mi afición, amigo de las parras De noche mi tibón navega sin amarras Un antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego si recorres dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Por dicha y dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Bueno, esto fue Bohemio de Afición Con Carvajal y Francisco, el chico